Hola chicas y chicos de cuarto de secundaria, yo soy Yaremis Rebaza y esto es Aprendo en Casa. Durante la próxima media hora se divertirán con el curso de comunicación que nos toca hoy. Pero antes de empezar, ¿qué les parece si le damos una mirada a nuestras redes sociales? Para enterarnos un poco de lo que está pasando en estos días. Así, de paso les comparto unas cuentas que a mí me gustan seguir. Esta, por ejemplo, me gusta mucho. Se llama Heroínas Peruanas. Con esta cuenta he aprendido sobre muchas mujeres que han logrado grandes cambios en nuestra sociedad. Me enteré quién era la gran poeta Blanca Varela y aprendí algunos datos interesantes sobre la mártir de la patria Micaela Bastidas. Le voy a dar me gusta a esta nueva publicación. Esta cuenta es de Renata Flores. ¡Uf! Me encanta todo lo que hace. Tiene 19 años y es una gran cantante y compositora quechohablante. También voy a darle me gusta a su última publicación. ¡Esta! Esta es bien chévere. Y si tienen un hermano o hermana menor, pueden animarlas a dibujar cómo están viviendo su cuarentena. O mucho mejor, ¿qué prácticas de prevención están realizando en casa para evitar contraer enfermedades por el COVID-19? Lo envía a esta cuenta y lo publicarán. Esas son algunas de las cuentas que sigo. Si ustedes quieren, así como yo acabo de hacer, también recomiéndeme qué cuentas les gusta seguir y por qué. Siempre es divertido compartir nuestros gustos. Sigamos revisando a ver qué encontramos. ¿Qué? Acá dice que me quedé sin datos. Aún puedes llamar por teléfono y comunicarte con tus amigas y amigos. ¿Quién ha dicho eso? ¿Acaso has sido tú mi pequeño compañero móvil? Yaremí, soy yo, la profesora Virna. Ay, profesora Virna, disculpe, estaba en medio de una crisis. ¿Por qué no aprovechas para revisar esa caja de cartas que tienes ahí? Es cierto, también nos mandan cartas físicas a Aprendo en Casa, pero con tanta tecnología lo había olvidado. Vamos a ver qué dicen. Esta carta es de inicios de agosto y es de Sara, quien nos escribe desde Guaraz. Hola Yaremis y amigos de Aprendo en Casa. Espero que todos se encuentren bien. Tengo un problema en casa. Nos ha sorprendido tristemente ver que la cuenta del recibo de luz se ha disparado hasta el cielo. Y no sabemos por qué. Mis papás están muy preocupados, porque nunca antes nos había pasado. ¿Saben ustedes a qué se debe? ¿O quizás me pueden recomendar cómo ayudar en casa con este problema? Espero que se pueda. Adiós, los quiero, Sara. Querida Sara, cuánta coincidencia. Eso me pasa a mí y a mucha gente de mi cuadra, incluida mi tía que tiene una bodega. Me da mucho que pensar haber leído tu carta y que menciones este problema. Veamos de qué manera encontramos una respuesta a lo que está sucediendo. Así también lo aplicamos en mi casa y en la de mis vecinos y vecinas. Y en la bodega de mi tía, claro. Si puedes, cuéntanos un poco sobre la rutina de tu familia. ¿Cómo están practicando el aislamiento social? ¿Hay alguien que trabaje de manera remota? Cualquier detalle que puedas darnos será de gran ayuda. Ahora veamos quién más nos ha escrito. Es de Sara otra vez. Parece que esta carta la escribió una semana después. Hola, Jeremis. Quizás no fue muy clara con mi carta anterior. Acá te explico mejor. En mi familia, todas y todos respetamos el aislamiento social de manera muy estricta. Yo y mis hermanos estudiamos con Aprendo en Casa, mientras que mi mamá es profesora, por lo que enseña sus clases desde casa. El único que sale a trabajar desde julio es mi papá. Aunque a veces también lo hacemos mi mamá y yo, pero solo por 20 minutos y cerca de casa. Luego, estamos dentro jugando o escuchando la radio. ¿Necesitas saber algo más? Cualquier cosita me escribes. Cuídate, Sara. No te preocupes, Sara. Lo primero que haré es buscar algo de información en Internet. Me había olvidado. Me quedé sin datos y no puedo usar mi celular. ¿Por qué no ves qué noticia puedes encontrar en tu Rappi Noticiero? ¡Es cierto! El Rappi Noticiero nunca falla. Bienvenidos y bienvenidas a su Rappi Noticiero favorito. Vamos con los titulares. El consumo de electricidad de las familias en Lima creció 20% durante la cuarentena. ¿Qué? ¿20%? ¡Esto es demasiado! ¡Tenemos que hacer algo! Perdóneme, distinguídate la audiencia. Un pequeño sobresalto. Objetividad, objetividad, objetividad. Regresando a las noticias, el consumo de energía eléctrica de las familias de Lima se incrementó un promedio de 20% durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus. Todo hace indicar que las personas, al estar más tiempo en sus viviendas, producto de las medidas de confinamiento, han visto más horas de televisión, han realizado teletrabajo o estudiado desde casa. Para mayor información sobre este tema, no cambien de canal, que ya vuelven las Rappi Noticias. Profesora Virna, escuchó la noticia 20% más en nuestros recibos. Es un montón, ¿cierto? Así es, Yaremiz. Por eso es muy importante usar con responsabilidad la electricidad en casa. Creo que si algo podemos hacer desde este programa es pensar un reto relacionado a cómo reducir nuestro consumo de energía y solo usarla de manera responsable. ¡Qué buena iniciativa! Claro que podemos hacer algo y de paso, ayudamos a Sara, quien al igual que muchos y muchas de nosotras, ha tenido que pasar más tiempo en casa junto a su familia. Lo que ha provocado que usen más energía eléctrica de lo acostumbrado. ¿Y qué cosa podríamos hacer que nos ayude a entender por qué hay este fenómeno en las alzas del costo del servicio? Puede ser porque todos y todas pasamos más tiempo en casa, como hemos dicho, o también por el uso desmedido que le damos a algunos artefactos. Creo que este reto nos debería servir a todos y todas para ayudar con la economía familiar. Para responder a todas esas interrogantes, te propongo que le preguntes a alguna de tus amigas o amigos, ¿cómo creen que podrían ayudar en eso? ¿Cómo les pregunto si me quedé sin internet en el celular? ¡Llámalos, Yaremis! Para eso también están hechos los teléfonos. Ah, ya sé. Llamaré a Juana. Ella es una trome. Siempre tiene buenas ideas. ¿Aló, Juana? Me imagino que estás viendo Aprendo en Casa en este momento. Te llamaba para... ¿Que mandes saludos? ¡Ay, no te pases! ¿A quién quieres que le mandes saludos? Está bien, está bien. ¡Un saludo a Laura, Patricia, Carmela y a Pablo! Ya, ¿ahora sí? Muy bien, te llamo porque queremos saber si nos regalas una de tus grandes ideas para solucionar este problema en casa. ¿Sí? ¿Quieres que te ponga en altavoz para que se te escuche en la tele? ¡Ay, bueno, está bien! Hola, qué emoción. Mi voz está en vivo. Bueno, les cuento que en mi casa también tenemos el mismo problema. Desde hace unos meses, el recibo de luz ha venido con un costo más alto y había pensado en hacer un periódico o una revista que informe sobre este tema, pero con imágenes y que sea bien divertido. ¡Gracias, Juana! ¡Ya te hiciste famosa! ¡Chau! Una especie de periódico o revista que solo hable de este tema y que tenga muchas imágenes. ¿Qué podríamos hacer, profesora? A partir de la idea de Juana, ha nacido el siguiente reto. Elaboraremos un producto que reúna información e imágenes por el cual podrán hablar de manera divertida de diferentes aspectos del consumo de energía eléctrica en casa para que podamos entender con facilidad. Ya, empecemos. ¿Dónde firmo? Tranquila, Yaremis. Vayamos paso a paso. Primero, es importante saber cuál es el objetivo. El objetivo es que todos nosotros y nosotras podamos informarnos de una manera entretenida sobre el uso responsable de la energía eléctrica y que lo pongamos en práctica en casa. Muy bien. Vamos a organizarnos durante las siguientes dos semanas. Prepararemos y diseñaremos un periódico mural que responda a las siguientes preguntas. ¿Sabes a qué se deben las alzas en el costo del servicio eléctrico? ¿Será tal vez porque todas y todos estamos en casa y utilizamos artefactos eléctricos sin medir su uso? Y la otra, ¿debemos ser responsables en el consumo de la electricidad y otros servicios básicos para ayudar a la economía familiar? Hoy empezaremos por reflexionar acerca del uso responsable de nuestros recursos. ¿Qué uso le estamos dando a nuestros artefactos y cómo podemos hacer para contribuir con el ahorro familiar? Los siguientes días conoceremos más sobre el periódico mural como un medio de comunicación. Después, planificaremos y elaboraremos su primera versión para que el próximo miércoles, luego de revisarlo, presentemos nuestra versión final. ¿Qué te parece el plan, Yarenis? Ya, profesora Virna, me apunto. Empecemos de una vez que ese 20% extra que nos viene en el recibo lo bajamos de todas maneras. En mi casa, en la de Sara, en la de Juana, en la bodega de mi tía y en la de todos y todas ustedes. No pierdan tiempo y vayan por sus portafolios y sus hojas de apunte, que este problema lo resolvemos como un equipo. El equipo de cuarto de secundaria. Pero ahora vamos a un corte comercial. Estos días son una gran oportunidad para compartir momentos en familia y fortalecer nuestras relaciones. Por ejemplo, establece un horario para acompañar las clases a distancia de tus hijas e hijos y para pasar tiempo juntos. Pregúntales cómo se sienten, qué necesitan y qué podrían mejorar. Y lo más importante, anímalos a seguir aprendiendo en casa. Juntos lo lograremos. Gobierno del Perú. El Perú primero. Colaboremos con las autoridades de salud para disminuir los contagios de COVID-19. Limita tus salidas a lo estrictamente necesario. No acudas a reuniones masivas ni organizes visitas familiares o amicales. Cumple con las recomendaciones y protocolos para abordar el transporte público. Cuando vayas de compras, desinfecta lo comprado al llegar a casa. Y nunca olvides portar mascarilla. Lavarte muy bien las manos con agua y jabón y mantener la distancia de metro y medio en lugares públicos. TV Perú. Primero mi salud. A continuación. Casi noticias. ¿Nuevamente tu problema con el celular? Así es, profesora. Yo soy muy responsable con el consumo de mis datos. Nunca descargo aplicaciones. No veo videos y no estoy conectada a señal inalámbrica. Lo uso exclusivamente para conversar con mis amigas y amigos por chat. Veo que eres muy responsable con el uso de tu celular. ¿Te das cuenta que de la misma manera podemos hacerlo con nuestro consumo de energía? Es verdad. Nunca lo había pensado así. Nos preocupamos mucho en cómo consumimos los datos de nuestros teléfonos celulares. Pero no hacemos lo mismo en casa. Como dices, Yaremir, debemos preocuparnos reduciendo el consumo de algunos aparatos que requieren más energía. Pero si esta situación de encierro es tan difícil, ¿cómo vamos a ver menos televisión o escuchar menos radio? El truco no está en dejar de usarlos, sino en darle un correcto uso y aplicar nuevos hábitos a nuestro día a día que ayuden a un consumo más responsable. Pero antes, ¿qué te parece si te hago un reto? Hagamos una lista de los tres artefactos que piensas que más consumen energía en un hogar. Ustedes en casa también intenten pensar cuáles son. Definitivamente, uno de los principales debe ser el televisor. Ah, la computadora también. Y la última, ¿cuál podría ser? Ah, ya sé. La radio, que siempre la tenemos prendida. Listo, profesora. Tengo el ranking de los objetos que más consumen energía. En tercer lugar, la radio, que nos alegra con música. En segundo lugar, la televisión, que nos acompaña. Y en mi primer lugar, muy cerquita del televisor y llevándose los aplausos del público, la computadora. Mmm, qué interesante tu ranking. ¿Cómo les fue a ustedes en casa? Bueno, vamos a ver la siguiente imagen para saber si estábamos o no en lo correcto. ¿Les sorprendería si les digo que la iluminación de la casa y la refrigeradora son los principales consumidores de energía? Así es, el televisor, la computadora y sobre todo la radio vienen mucho después en nuestro ranking. Inclusive, para aquellos hogares que tienen terma eléctrica o plancha. Ambas gastan mucha energía. ¿Qué? Eso sí que me sorprendió. Nunca pensé que el televisor o la computadora no fueran de los primeros. Pero ahora que lo pienso bien, tanto la refrigeradora como los focos de luz están prendidos casi todo el día. Imagino que podemos ser más cuidadosos y cuidadosas a la hora de prender focos. Pero, ¿con la refrigeradora, cómo hacemos? Como les mencioné hace un momento, vamos a poner en práctica nuevos hábitos que nos ayuden a ser más responsables con el consumo que tenemos. Pequeños cambios que darán grandes resultados. La refrigeradora es el electrodoméstico que consume más electricidad en el hogar. Su rendimiento depende del lugar donde se ubique. La pérdida de frío aumenta el gasto de energía. Por eso, eviten abrir la puerta por mucho tiempo y permitan la circulación de aire por la parte trasera. ¿Qué tal dato? Es perfecto para mi tía porque en su bodega hay dos refrigeradoras. Una para las gaseosas y otra para los helados. Así que voy a anotar ese consejo y le diré que coloque un cartelito donde le pida a la gente que no se demore tanto con la puerta abierta. El televisor y los equipos de sonido consumen una importante cantidad de energía debido a su constante uso. A mayor potencia de los equipos y mayor tamaño de las pantallas, mayor el consumo de energía. Se recomienda apagarlos totalmente, apretando el botón de desconexión y desenchufándolos. En el caso de las computadoras, para todos aquellos y aquellas que la tengan, les cuento que el monitor es la parte que más energía consume. Una recomendación es que apaguen el monitor cada vez que no estén usándola. Y cuando sepan que no estarán frente a ella por más de 30 minutos, hagan lo mismo, pero con toda la computadora. ¡Guau! ¡Cuántas pequeñas acciones que podemos tomar y hacer una diferencia en casa! ¡Sigamos! Pasemos a hablar de los focos para conseguir una buena iluminación. Un buen consejo que les puedo dar es que analicen las necesidades de luz de cada parte de la vivienda y que estudien el tipo de bombilla que hay. Cuando me refiero al tipo, estoy hablando de si son focos comunes que son más baratos, pero que generan mayor consumo eléctrico y duran menos. Si son tubos fluorescentes, más caros, pero consumidores de mucha menos electricidad y duran hasta 10 veces más que un foco común. O para terminar, podrían ser ahorradores, que también son más caros, pero nos ayudan a ahorrar un 80% de energía. Profesora Virna, en la caja de este foco dice que dura más de 8000 horas. ¿Es verdad? Es verdad. Un foco ahorrador puede durar 8 veces más que un foco regular. 8000 horas son 333 días. Eso es casi un año. Casi un año, si la tenemos prendida todo el día. Pero si solo la usamos 4 horas al día en promedio, calcula cuánto tiempo te puede durar. ¿Calcular? Me parece bien, pero mejor dejemos el cálculo para matemática. Concentrémonos en nuestro objetivo de hoy. Te lo dejaré como reto, pero está bien. Ahora nos toca recordar qué es un periódico mural, sus tipos, características y partes. Al inicio dijimos que un periódico mural servía para comunicar ideas, opiniones, problemas, sentimientos y muchas otras cosas más a través de textos e imágenes. Pero, ¿en qué es la diferencia de una infografía? En que la infografía es solo un tipo de texto, mientras que el periódico mural nos va a permitir incluir varios, entre ellos también la infografía. Cada vez me parece una mejor idea esta, porque podremos poner un montón de cosas. Además de infografías, podrás incluir artículos de opinión, textos expositivos, afiches y cualquier tipo de texto que propicie la lectura y genere interés. ¿Y podré diseñar un periódico mural para que parezca una red social? ¿Algo así como la que usaba al inicio del programa? Así es. Cada uno y una de ustedes podrá diagramarlo como guste. ¿A qué se refiere con diagramarlo? La diagramación consiste en la disposición de todos los elementos en el espacio que vas a emplear para la elaboración del periódico. Es decir, ¿cómo piensas diseñarlo? Hay dos tipos de diagramación. La simétrica, cuyas secciones tienen el mismo espacio. O las asimétricas, cuando algunas secciones son más grandes que otras, para llamar la atención. Además, te cuento que existen distintos tipos de periódico mural. Están los institucionales, que brindan la información de un grupo u organización. Segundo, los temáticos, que se enfocan en un tema específico. Hay también los de contextualización, que dan información complementaria o de apoyo a alguna actividad. Una de las características del periódico mural es que se adecua a las necesidades comunicativas del grupo al que va dirigido. Qué bueno saber eso, porque así puedo llamar la atención de la gente en mi casa y así no se siguen de largo. El impacto en las personas que lo leerán depende únicamente de quienes lo elaboren y del contenido que desarrollen. Entonces, la pelota está en sus canchas. ¿Algún consejo antes de salir a la cancha, profesora? Perdón, antes de empezar con nuestros periódicos murales. Entonces, piensa bien en el lugar donde lo pondrás. Recuerda que quieres que toda tu familia lo vea. Así que debe ser en un espacio dentro de la casa, visible y llamativo. También será importante aquello que mencionábamos hace un rato, la diagramación, en la que deberás elegir si es simétrica o asimétrica, dependiendo de cómo quieres que estén diseñadas tus secciones. ¿Qué son las secciones exactamente? Son las partes que estructuran un periódico mural, el título, que será el nombre que lleve, las secciones, son los subtítulos o apartados que vamos a abordar en el periódico mural, y los responsables, donde mencionaremos los nombres de quienes participaron de su elaboración. El periódico mural puede ser un espacio formidable de creación colectiva, donde una o más personas trabajarán en su construcción. Entonces, la mayor cantidad de información estará en las secciones. ¿Qué tipo de textos puedo incluir? Veamos el siguiente cuadro. Estas son las secciones más frecuentes que encontraremos. La editorial, agrupa textos argumentativos sobre algún suceso importante. Como referencia, es muy frecuente que la encontremos en la primera página de los periódicos. Otra sección son las noticias, las cuales buscarán informar de manera objetiva sobre un hecho. Está la sección cultural, que como su nombre lo indica, da información sobre eventos relacionados a la cultura. La sección de deportes, agrupa textos o cronogramas que nos avisan sobre novedades deportivas. Amenidades, que comunican normalmente con caricaturas. Y finalmente, la creación literaria, con la que podremos reunir textos que hayan sido elaborados por nosotras y nosotros. Asu, hay muchas para elegir, pero creo que quiero elaborar una sección editorial para dar mi punto de vista. Otra de amenidades para hacerlo más llamativo. Y otras dos más que aún no tengo muy claras. Algo así como una sección de estrategia, en la que enseñaré todas esas pequeñas acciones que pueden hacer la gran diferencia. Y otra de compromiso, para que quienes deseen puedan asumir un rol en esta nueva etapa del uso responsable de la energía. Aún no te decides. ¿Por qué tienes algunas dudas, Yaremis? Esa es una gran idea. Buscarás informarte, pero además propondrás una participación tanto tuya como de las demás personas. Claro, todos y todas por ese gran objetivo. Reducir el 20% extra que nos viene en el recibo. Y si no te ha venido así, igual no esperemos a que suceda. Sé que lo lograremos. Bueno, profesora Virna, hemos llegado a la parte final del programa. Se ha pasado rapidísimo. Y eso es porque hemos aprendido un montón. Muchas gracias por guiarnos. De nada, Yaremis. Esa es nuestra labor como docentes. Guiarlos y acompañarlos en estos años de aprendizaje. Adiós, queridos estudiantes. Que tengan un gran inicio de semana. Hemos llegado al final del programa. Hoy hemos investigado acerca del uso responsable de la energía a través de prácticas muy sencillas. También aprendimos sobre el periódico mural y cómo nos puede ayudar a comunicar. Finalmente, quiero despedirme proponiéndoles algo. Fíjense en los integrantes de su hogar y escriban las acciones que realizan para un uso responsable de la energía. Pueden emplear un cuadro como el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!